Música Vamos a ver como dibujar un modelo Blucher de mujer sencillo. Bien, primero de todo tomamos una foto, bien con una cámara fotográfica o con el propio teléfono móvil o celular. Y la recortamos a unas dimensiones más o menos como se ve en las imágenes. Primero la recortamos visualmente para encuadrarla bien. Y después en escalar imagen le damos una anchura de 2000 píxeles. Una vez hecho esto, pues dejamos la capa al tamaño actual. Es lo que acabamos de hacer. Y seguidamente le damos un nombre a la siguiente capa. La vamos a llamar piso, podría haber sido suela. Pero bien, vamos marcando de una forma vasta lo que es la silueta de la suela o piso. Y luego ya la iríamos definiendo más exactamente. Cerramos la selección entre los dos últimos puntos, lo situamos un poquito mejor y cerramos. Ahora ya empezamos a definir bien la suela. Vamos ajustando, marcando nuevos nodos y llevando la línea lo más cercana posible a lo que será el contorno de nuestra suela. En este caso, como disponemos de una suela de molde, pues bien, no tenemos que dibujar nada. Simplemente tenemos que recortar la imagen para que nos quede bien el dibujo. Vamos adaptando la línea al contorno de la suela, poco a poco. Y allá donde haga falta, metemos un nuevo nodo y vamos centrando el dibujo. Eliminamos o añadimos nodos según nos interese. A veces conviene eliminar un nodo para añadir otro porque la línea se convierte en un poquito más, es un poquito más flexible. Cuando se elimina un nodo se añade otro. Se puede tirar de ella más fácilmente. Vamos jugando así con nodos y tiradores. Tirador son las dos líneas que salen del nodo. En este caso, pues estamos marcando principalmente esos nodos nuevos. Otro nodo aquí. Este lo reposicionamos, este también. Ahora ajustamos la bocatapa del tacón. Ahí. Ya hemos dado la formita, esto lo ajustamos un poquito más. Y en las esquinas podemos redondear como acabamos de hacer. Cuando algún nodo moleste, pues lo eliminamos y lo reposicionamos. Como he dicho antes, cuando se elimina un nodo y se añade nuevo, la línea se convierte en un poquito más flexible. Se deja manejar mejor. Si queremos, podemos marcar las entradas de los tacos. En este caso, la suela conforma o dibuja unos tacos. Bueno, pues podemos hacer aquí unas pequeñas entraditas para que se note. Ahí donde nos equivoquemos, pues volvemos para atrás con control Z. O eliminamos nodo y añadimos nodo nuevo. Como veis, cuando nos acercamos mucho, la imagen se pixela. Pero esto que no os preocupe, porque luego al alejarnos se vuelve a ver bien. Bien, ya tenemos la suela prácticamente dibujada. Vamos a ver, algún retoque más aquí. Reajustamos un poquito la línea, un poquito más. Aquí también. Y ahí un poquito más. Vale, prácticamente ya tenemos la suela. Ahora le damos crear selección a partir de la ruta. Y copiamos la ruta y la pegamos en la capa que pone piso. Bien, como veis, ahora hacemos invisible la capa de abajo. Vemos solamente lo que hemos pegado en la capa piso. Si yo ahora invierto la imagen. Y le doy un poquito de ajuste de color. O para aclarear un poquito la imagen. Veis que fácil. Aquí he creado dos capas. Aquí al crear dos capas, tenemos una capa de suela. Hemos creado una capa superior con la que hemos trabajado con el tema de los brillos. Y luego la hemos vuelto a fundir. Hemos dejado solo una capa. De tal forma que la suela se ve bien. Ahora aquí la estamos guardando. Le damos un nombre. El que creamos oportuno. Una referencia del modelo viene bien. Y bien, y guardamos. Bueno, pues ya tenemos la que es la suela dibujada. Y ahora pues vamos a dibujar la pala. La pala del modelo. La pala del modelo la vamos dibujando poco a poco. Conviene no ceñirnos a la horma. Porque en realidad quedará un poquito más arriba. Entonces por eso aquí me estoy yendo un poco más arriba. De donde está la horma. De donde está lo amarillo. ¿Lo veis? No dibujo por lo amarillo, sino un poco más arriba. Que es lo que ocurriría en el mundo real. Hay que contar el grosor de piel, el grosor de forro. Y de planta, etc. Y le vamos dando la formita que consideremos soportiva. En la parte de abajo, que nos quede dentro del piso. Que será luego la capa superior. Aquí dibujamos la parte de abajo de la pala. Y la podemos llevar hasta ahí, por ejemplo. Va bien. Más o menos, pues... Ahí anda. Lo recolocamos todo un poquito. Y ya trazamos. Trazamos la ruta. Le damos un ancho de 5 píxeles. En este caso, como estaba en blanco, me lo he dibujado en blanco. Vamos a cambiarlo a negro. Y así dibujamos en negro. Bien. Tenemos ahí la pala dibujada. Que siempre la podemos retocar. Ahora mismo... Bueno, le voy a dar un fondo blanco para verlo bien. Lo pongo de abajo del todo. Y lo pintamos de blanco. Lo rellenamos todo con el color de frente. Color blanco. Y así cuando hacemos invisible la capa de la fotografía, pues vemos solo lo que es el dibujo y las capas que hemos creado hasta el momento. Si queremos retocar algo, pues bueno, volvemos al dibujo, reposicionamos los nodos donde creamos que quedarán mejor y más suaves. Y así lo podemos redibujar. Tantas veces como queramos hasta que nos guste. Es decir, que no tiene por qué salirnos perfecto a la primera. Si nos sale y queda un poquito la línea un poco forzada o algún pico o algo, se puede retocar, se puede redondear, se puede suavizar. Como estamos haciendo ahora. Y si volvemos a la pala, eliminamos la capa y la volvemos a crear. Bueno, pala, otra vez. Bien. Y ahora volvemos a dibujar encima de la capa. Y nos ha pasado como antes, estaba en blanco. Vamos a ponerlo en negro. Trazamos en negro. Perfecto. Vale. Ahora le ponemos un nombre a la ruta. Le ponemos pala para saber qué es esta. Y la capa ya la tenemos nombrada. Ya tenemos dos capas. La de piso y la de pala. El piso lo situamos por encima de la de pala. Y bien, ahora vamos a dibujar lo que es el blucher. Volvemos a la imagen para tener la foto otra vez ahí vista. Y dibujamos el blucher. Hacemos igual. Nos vamos un poquito más arriba. En la zona del empeine. Y vamos dibujando el contorno. Bueno, al talón le damos un poquito de forma. Para que quede bonito. Tener la foto de la horma debajo es simplemente para que nos sirva como guía. No quiere decir que tenemos que dibujarle exactamente igual. Quedará más bonito conforme lo estamos haciendo. Dándole un poquito de estilo al dibujo. Recolocamos los nodos. Y ajustamos el lupe. Esa parte de arriba se llama lupe. Ahí donde estamos ahora se llama lupe. Vale. Y ahora redondeamos la esquinita del blucher. Tanto ahí como abajo. Y ya lo tenemos más o menos conforme lo hemos ajustado antes en la horma. Y aquí simplemente dibujamos, trazamos la línea y ya la tenemos ahí. Ya tenemos el blucher. Como podemos ver, se nos cruza con la de pala. Pero bueno, eso no tiene que preocuparnos porque eso lo vamos a solucionar rápidamente. Primero redibujamos un poquito el blucher para que nos quede bonito. Si vemos que en alguna parte nos hace un pico o no nos gusta y lo queremos exactamente ahí trasladar un poquito, ahí quedará mejor. Esta curvita quedará mejor ahí, donde está ahora. En fin, movemos los nodos allá donde más nos guste su posición. Aquí nos metemos un poquito más, quedará más bonito. Ahora eliminamos la capa blucher y la volvemos a crear. Capa nueva, blucher y hacemos el trazado una vez más. Bien, ya lo tenemos ahí. Ahora parece que está más bonito, nos gusta más. Voy a retocarlo un poquito más, aquí. Ahí. Para que no nos haga ese pequeño bultito que hacía. Ahí quedará mejor. Eliminamos nuevamente el blucher, lo volvemos a crear. Es la ventaja que tiene el poder dibujar con digital. O sea, conforme estamos haciendo. Lo podemos redibujar a veces que queramos, hasta que nos guste como se queda. Ya una vez que estemos conformes, pues bueno, simplemente vamos al blucher, seleccionamos, le decimos agrandar un píxel y ahora nos vamos a la capa de pala y eliminamos lo que está dentro de la selección. Como veis, acaba de borrar las líneas que se nos cruzaban. Ya no hay nada que se cruce. Ahora, hacemos una capa nueva que le vamos a llamar taloncillo, que va a ser el taloncillo trasero. Y dibujamos lo que es el taloncillo. Nos salimos a propósito del dibujo del lucher, porque luego haremos lo mismo que hemos hecho antes con la pala. O sea, cortaremos aquello que nos interese y nos quedaremos con la parte de dibujo que nos haga falta. Bien, esta capa nueva le llamamos taloncillo a la ruta también. Lo habíamos hecho en la capa, ahora lo hacemos en la ruta y lo dibujamos. Vale, ahora vamos a la capa de blucher y hacemos al contrario, seleccionamos por fuera. Selecciona agrandar un píxel, vamos a taloncillo y eliminamos. De esta manera ya nos queda el dibujo prácticamente limpio. Ahora hemos combinado todas las capas para tener el dibujo todo junto y lo renombramos como dibujo. Como veis, ahora es todo un solo dibujo. Y lo hemos creado así tan fácilmente como hemos visto antes, haciendo estos pasos con las capas. Bueno, ahora si la suela no está exactamente ajustada al dibujo, la podemos reducir el tamaño un poquito. Así. Escalamos, ¿veis? Ya se ha reducido. Ahí, ahora está mejor ajustada. Ahora eliminamos el piquito ese que se ve ahí, que no nos hace falta. Se elimina ese trocito de suela. Vale, nos va a quedar el dibujo más perfecto. Cuando alejamos la imagen, pues se ve maravilla. Vamos atrás y hacemos lo mismo. ¿Veis que queda un huequecito al final del todo? Pues hacemos la misma operación. Seleccionamos y ahora redimensionamos. Y aceptamos. Bien. Y ahora, pues bueno, eliminamos también ese piquito que se cruza. Seleccionamos y eliminamos. Vale. Y tenemos ahí el dibujo del blucher. Estupendamente. De vez en cuando conviene guardar. Bueno, porque a veces, pues bueno, puede pasar cualquier cosa. Se va la luz, no sé, cualquier cosa. Siempre conviene tener, bueno, no dar demasiados pasos sin haber guardado. Ahora vamos a marcar lo que van a ser luego los agujeros para los cordones. Le llamamos aquí cordones. Una capa nueva y buscamos entre las carpetas de materiales donde están los cordones. Y elegimos uno. A este le vamos a poner este cordón tipo encerado. Tipo algodón encerado. Lo abrimos en una capa nueva, seleccionamos solo lo que es el cordón. Y nos lo llevamos a la capa de cordones y lo pegamos. Como el tamaño es muy grande, pues lo reducimos. Lo reducimos hasta que veamos que la proporción sea la adecuada. Reducimos y ahora lo movemos a su posición. Ahí debe de estar el cordón. Si vemos que hace falta girarlo un poquito, pues seleccionamos la herramienta de girar y lo movemos un poquito. Ahora que ya lo tenemos, bueno, pues hacer el cordón de abajo es muy fácil. Se selecciona el de arriba y se copia y se pega. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Ahí parece que sea más real. Ahí. Vale. Copio y pego. Vale. Aquí tenemos los cordones. Ahora nos queda recortar lo que nos sobra de los cordones. Elegimos este trocito. Y le damos un poquito de bombeo en donde está el cordón. Para que parezca un poquito real. Así y así. Vale. Seleccionamos y cortamos. Pero tenemos ahí lo que son los cordones. Vamos a hacer un pequeño retoque en la pala. Vamos a hacer un pequeño retoque en la pala. Selecciono la pala. Y la voy a hacer un poquito más bajita de punta. Y la voy a hacer un poquito más bajita de punta. Creo que va a quedar mejor. Ahí. Vale. Ahora creamos una capa nueva. Le llamamos pala. Y dibujamos. Y dibujamos. Y ahora volvemos al dibujo. Eliminamos. Eliminamos la parte de arriba. Y ahora volvemos. Y ahora nos vamos al dibujo viejo. Y eliminamos ese trozo. Y eliminamos ese trozo que es el que nos molesta. Ya está. Perfecto. Y ahora fundimos la capa de pala con la del dibujo viejo. Seleccionamos la brocha pespuntes. Le damos un tamaño apropiado. Esta brocha no viene de serie en Jim. Ya un día de esto la pondremos para que se pueda descargar. Le damos dureza a tope. Forzar a tope. El ancho. Todo conforme nos guste la brocha. Seleccionamos el blucher. Lo encogemos ocho píxeles. Y ahí trazamos una línea. Más que trazarlas la marcamos. O sea, no la hemos dibujado. Simplemente la hemos seleccionado. Para ahora poder eliminar aquellas partes que no necesitemos. Si por aquí no va a pasar el pespunte, pues elimino esto. Este dibujo lo alargo un poco más. Para que los pespuntes me lleguen al final. Elimino esta parte de aquí abajo, que no la vamos a necesitar. Vale, ahí ya sí que puedo hacer una capa nueva y llamarle pespuntes. Pespuntes del blucher. Uno. Y trazamos con el pincel. Dibujamos con el pincel. Vale, importante. No que la alinez haya con el pincel. Pincel, como era el pincel de pespuntes, pues nos ha dibujado unos pespuntes. Ahora volvemos al dibujo. Ahora volvemos al dibujo. Seleccionamos otra vez. Seleccionamos en coger. Coger 17. Marcamos la selección. Seleccionamos nada. Pinchamos para tener la selección cogida otra vez. Y cogemos las partes que necesitemos de esas líneas. De ese trazado. Exactamente ahí irá una presilla. Pespunte de presilla. Y la parte que no necesitemos, pues simplemente la borramos. Eliminamos esos nodos. Conforme los vamos eliminando, la línea va desapareciendo. Aquí arriba ya no vamos a hacer un segundo pespunte. Ya estaba con el primero suficiente. Entonces todo esto lo eliminamos. Nos quedamos solo con la parte de abajo y lo que va a ser la presilla del luche. Aquí le llamamos un nombre, el pespunte es 2. Y dibujamos los pespuntes. Bien. Si tenemos que mover algo, como lo tenemos en dos capas distintas, pues perfectamente podemos seleccionar este trocito. Lo cortamos y lo movemos. Y lo posicionamos donde queramos. Cogemos la herramienta de escalar. En este caso la voy a hacer un poquito más pequeña. Ahí. Van a quedar un poco más apretados los pespuntes. Vale. Y ahora seleccionamos estos también para acercarlos. Seleccionamos, crear selección, cortamos y pegamos. Y ahora con la herramienta mover, los movemos un poquito para que encajen con el pespunte que subía hacia arriba. Lo duplicamos. Hacemos, hacemos control C, control V y los pegamos. Aquí abajo también si queremos retocar ese pespunte un poquito, pues también. Lo podemos coger, seleccionarlo. En este caso lo que vamos a hacer es utilizarlo para cerrar el pespunte de la presilla. Ahora vamos a hacer lo mismo con el taloncito, los pespuntes del talón. Creamos aquí la selección. Seleccionamos nada, seleccionamos nada, vamos a la línea, la elegimos, eliminamos lo que no necesitemos. Y dibujamos en la línea que sí queremos dibujar. Ponemos un nombre, pespuntes del taloncillo. Y dibujamos con el pincel los pespuntes. Vale, ahí están. Perfecto. Nos quedan solamente los de la lengua. Capa nueva, la vamos a llamar pespunte de lengua. Y aquí va la misma operación. Hacemos unos pespuntitos. Ahí más o menos irán. Y dibujados están. Ahora hay que eliminar la parte de los pespuntes que se nos ha montado encima del blucher. Seleccionamos esa zona y cortamos, eliminamos. Vale, en cuanto a los pespuntes que salen por fuera, ahora luego los eliminaremos fácilmente. Me refiero a los pespuntes que se salen del dibujo. Eso además nos vendrá bien. Primero los podemos reunir todos, todos los pespuntes. Combinar hacia abajo las capas, combinar hacia abajo así. Cada capa se combina con la inmediata inferior. Y a estos pespuntes le llamamos a todos pespuntes finos, pespuntes F. Ahora que los tenemos todos juntos, es muy fácil ir al dibujo. Seleccionamos en la parte exterior, encogemos un píxel, vamos a los pespuntes y cortamos. De esta manera hemos cortado los pespuntes sobrantes, pero hemos dejado un píxel, el dibujo del pespunte, por encima, por fuera del contorno del dibujo. Ahora seleccionamos todo, lo agrandamos un píxel y le vamos a dar una textura. Le vamos a llamar capa. Podemos llamar capa de piel, capa textura, o el color piel. En este caso, pues piel. Seleccionamos una piel y la rellenamos. Hemos elegido el relleno con patrón. La rellenamos. Y ahora le podemos cambiar el color si queremos. Podemos jugar, colorear, dar más temperatura, menos. En este caso, pues vamos a hacer aquí un tono así azul, oscuro. Y le ponemos el nombre azul marino, o sea azul marino. Si duplicamos la capa, podemos jugar con ella sin estropear la capa de abajo. En este caso, le vamos a dar un poquito de desenfoque. Este desenfoque gaussiano que estamos utilizando aquí, lo que ha hecho es convertirnos el aspecto de la piel, de una piel flor normal, a un tipo antique. Ahora parece una piel tipo antique. Antique se conoce como antique o como florentique. Volvemos al dibujo, seleccionamos lo que es la pala, arriba y abajo, agrandamos un píxel y vamos a crear una capa nueva que le vamos a llamar sombra. Ahora, si le damos una brocha adecuada para dar la sombra, vamos al aerógrafo y le damos un tamaño un poquito más grande. Habrá que reducirle un poco de fuerza y dureza. El espaciado también lo dejamos a cero. Si vemos que está fuerte de más, pues bueno, le vamos quitando fuerza y dureza. Volvemos a dibujar. Parece que está un poquito fuerte. Vamos a quitarle un poquito de opacidad. Bueno, más o menos, ahí vamos dibujando. Un pelín fuerte, pero bueno. Hemos reducido el tamaño de la brocha. Ahora pinta un poquito más estrecho. Marcamos lo que sería la sombra por debajo de la brocha. Podemos jugar con tasa, flujo, en fin. Hay un montón de valores con los que poder jugar en el tema de las brochas. Tenemos el heater activado, entonces por eso nos salía así un poquito como tembloroso. Ahora hacemos una capa nueva, le vamos a llamar sombra gigante. Sombra gigante, bueno, pues por ponerle un nombre. Vamos a hacer una sombra más grande y más transparente. Y la vamos a dibujar a lo largo de la pala para darle un poquito de forma tridimensional. Los dibujos los podemos perfeccionar todo lo que queramos, pero tampoco nos conviene entretenernos demasiado tiempo. Ahora, pues aquí jugamos con la sombra. Volvemos aquí a la brocha pequeña. Damos un poquito de sombra por abajo y por el cantito del taloncillo. De esa manera se resalta lo que es el talón y se ven las piezas, se ven claramente cómo son y cómo están posicionadas. Qué pieza va encima de cuál. Es una forma de ponérselo más fácil también luego a las cosedoras o cosedores. A donde veamos la sombra gigante le podemos dar un brochazo por aquí o por allá y podemos ir jugando con los tamaños. Ahora seleccionamos lo que es el taloncillo. Dibujo, seleccionamos taloncillo, selecciona agrandar un píxel y nos vamos a la sombra nuevamente. Estamos con la sombra grande, la hacemos más pequeñita y le damos menos transparencia, la hacemos más opaca. Estamos en la capa de sombra pintando lo que sería la sombrita del final del talón. Más o menos, porque ahí tiene que estar así más oscuro, pues se lo damos. Ahora, una capa nueva. Y le vamos a hacer la sombra de los cordones. Vamos a los cordones. Por debajo de los cordones. Esta capa tiene que estar por debajo de los cordones, exactamente. A ver. Vale, ahí ya podemos pintar. Le damos un poquito, le damos un poquito más opaco. Ya podemos pintar aquí y de hacer la sensación del agujero. Y ahora le damos un poquito de sombra para que el cordón tome un poquito de relieve para que parezca que esté por encima de la imagen. Podemos dar color, podemos hacer azules. En este caso, pues bueno, vamos a hacer los cordones azul marino. A juego con la piel que tenemos debajo. Como serían, en realidad, sus colores más o menos. Jugamos un poquito con el nivel de negro. Hasta que nos convenza el tono. Ahora, en los pespuntes, vamos a crear una capa nueva. La vamos a llamarle pespuntes finos degradé. Cogemos la herramienta de degradé. Y seleccionamos la forma esférica. Y ahí, pues la aplicamos. Como vemos, los pespuntes, pues ahora quedan como más tridimensionales, ¿no? Quedan un poquito... Al estar sombreados, pues parecen más reales. Seleccionamos ahora todo lo que son los pespuntes a una capa nueva. Y esto lo vamos a llamar pespuntes finos sombra. Que la vamos a poner debajo de los pespuntes. Esta sombra la pondremos debajo por el mismo motivo. Cambiamos la capa, la ponemos por debajo exactamente. Y ahora le damos un poquito de desenfoque. Desenfoque gaussiano. Ahí está, exactamente con uno y medio queda bien. Y así los pespuntes, pues parecen más reales. Si queremos que la sombra sea más oscura, pues duplicamos la capa y luego la fundimos. O en el degradé, si queremos darle color, pues también podemos hacer lo mismo. O en la misma capa o la duplicamos y la ponemos encima de la anterior. Y aquí ahora la seleccionamos y le damos color. ¿Veis? Yo puedo decir, pues que sea un poquito más azul, un poquito más oscuro. Podemos jugar con los valores hasta que nos quede el tono de pespunte que más nos guste. Bien, así alejamos un poco la imagen porque vemos que el blue chair, pues ya se está viendo bastante bien. Ahora vamos a añadirle los brillos. Como esto era antique, piel tipo antique, pues se reflejará un poquito. O sea, tiene que tener un poquito de brillo. Seleccionamos la zona del empeine, marcamos una línea de arriba abajo. Hacerlo rápido porque esto no podemos tampoco entretenernos mucho. Se trata de hacer esto rentable. Vale, no somos artistas que luego vayamos a exponer en el Museo del Prado. Vale, aquí hemos trazado una línea. Ahora le hemos dado un poquito de desenfoque. Y con esto, pues nos aparece un brillo, pues que queda resultón. Queda bastante apropiado. Ahora hacemos lo mismo con el canto de la horma, que aquí también se tendrá que ver un brillito. Ahí, en esa zona más o menos, ahí hay un marcadito de horma. Que luego se notará con el zapato acabado, pues más o menos quedará como lo vamos a dibujar ahora. Misma operación, un poquito de desenfoque, ahí está. Ese brillito más o menos, pues será lo que luego nos quede. Ahora hacemos los brillitos de la parte de atrás. La zona del talón. Y marcamos una ruta. Hasta ahí más o menos. Y, bueno, pues esa línea aproximadamente ahí iría el brillito. Lo dibujamos a una anchura de un píxel y misma operación de antes de desenfoque gaussiano. A uno y medio. O un poquito más. En este caso vamos a 9,98. Ahí, ahí está perfecto. Vale, y así, así de rápido, pues estamos dibujando un blucher que nos está quedando muy bien. Muy bien. Si hago un brillo lo queremos resaltar más, porque lo tenemos fácil. No tenemos más que duplicar la capa y automáticamente se ve el doble que se veía. No tenemos caso. En aquella parte que queramos oizar un poco, pues le pasamos el borrado por encima, no totalmente opaco, sino solamente un poquito, le quitamos un poquito de visibilidad para intentar que no quede una raya a raya, sino simplemente un brillito suave. Lo que es la capa de dibujo la podemos copiar, la subimos un poco más arriba y le damos un poquito de blur, eso es lo que acabamos de hacer ahora, de esa forma logramos que el contorno del dibujo quede ligeramente difuso. Podemos hacer los colores más oscuros o más claros, en este caso el marino pues lo hemos oscurecido muy fácilmente, la capa de cordones, ahora vamos a seleccionar los cordones y vamos a colorearlos de nuevo, vamos a darles un marino más fuerte, un poquito más intenso. Y un poquito menos luminoso, ahí, más o menos por ahí andará. Y podemos, a ver, vamos a darle un poquito más, vamos a tocar el croma, ahí le hemos quitado un poquito de croma, ahí queda más real. Podemos hacer varias pruebas, podemos hacer varias capas, podemos colorear de nuevo, podemos jugar con los tonos de los cosidos, podemos decir que puede ser al tono o puede ser del color que queramos, si queremos hacerlo rojo pues lo hacemos rojo. Aquí sobre una piel azul, en este caso no, lo vamos a dejar al tono que va a quedar bastante bonito. Lo que es la suela, copia de brillos, vamos a ver aquí, vamos a disimular un poquito el brillo del talón también, que termine con menos fuerza. Pasamos el borra ligeramente por encima, el borrador. Seleccionamos la parte exterior del dibujo, invertimos. Y ahora nos vamos a retocar un poquito este contorno que se nos salía por fuera del dibujo. Estos brillitos que salían por fuera, pues pasamos el borra y los eliminamos. De esta manera, pues parece más, parece más real el dibujo. Son detallitos que podemos corregir las veces que queramos. Y bueno, pues a más tiempo pasemos haciendo el dibujo, pues mejor se irá quedando. Claro. Aquí en la suela duplicamos la capa, invertimos. O sea, ahora tenemos lo que es la suela seleccionada. Y vamos a la temperatura de color para intentar dejar un tono más real. Si hay un poquito ahí de amarillo. Quizá si tocamos la saturación, el amarillo, si le bajamos la saturación de amarillo, ahí está exactamente. Vale, ya lo hemos hecho, desaparece ese amarillo. Un amarillo que había ahí sobre la suela, que sería algún reflejo posiblemente de la horma, que era de color amarillo. Cuando hicimos la foto, recordad que todo esto ha empezado con una foto. Bueno, y ahora vamos a darle una sombrita en el suelo, ¿vale? Para que parezca también que el zapato está encima de algo. Marcamos una raya. Y le hacemos de un grosor de unos 30 píxeles. En este caso lo tenemos en blanco, habrá que cambiarla a negro. Dibujamos la raya. Vale. Y ahora esa raya, habrá que darle un poco de desenfoque gaussiano. Ahí está. Para hacerla más difusa exactamente. Y ahí, pues vale, queda mucho mejor. Y ya, pues guardamos la imagen. Ya tenemos la imagen guardada en XTF. Ahora vamos a copiar la huella de otro dibujo, puesto que va a llevar la misma suela. Simplemente lo que hemos hecho ha sido abrir el dibujo del moccasín, del cual, pues copiamos la suela. Y vamos a reducir un poco de tamaño, porque es muy grande. Simplemente, pues para que se vea, pues oye, viene bien saber cómo es la suela que estamos viendo, pues verla por debajo. No cuesta nada poner aquí la foto de la huella, porque así, pues queda, el cliente lo tendrá mucho más claro. Ya, pues guardamos la imagen y exportamos en el formato que queramos, JPG o PNG. En este caso JPG. Lo exportamos y ya tenemos la imagen lista y terminada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!